Seguimos ubicados en la recta Cholula, a escasos 300 metros del río Atoyac, en donde se está llevando a cabo la diligencia de levantamiento de cadáver de una mujer de aproximadamente 35 años de edad, que fue asesinada a balazos. Se sabe en esos momentos que se habría tratado de un intento de robo. Esto se desprende de que en el interior del vehículo se encontró una fuerte suma de dinero. No se ha dado a conocer la cantidad, pero es lo que ha trascendido ese reporte.